¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía. Para mí es un gusto compartir conocimientos con todos ustedes. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo tú puedes registrar correctamente una boleta de venta electrónica en el registro de compras. Pero antes de pasar al registro, debes de saber algunos datos importantes. En este caso, esta boleta pertenece a una persona natural, pero también puede pertenecer a una persona jurídica. Lo importante de esto es que esta persona natural o persona jurídica que está emitiendo la boleta, debes de preguntarte a qué régimen tributario pertenece. ¿Pertenece al nuevo régimen único simplificado? ¿Pertenece al régimen especial de renta, al régimen mipe tributario o al régimen general? Si es que pertenece a los otros regímenes que te acabo de indicar, entonces esta boleta de venta electrónica no es válida para deducir absolutamente nada como gasto para efectos del impuesto en la renta. Pero si es que esta boleta ha sido emitida por una persona natural que pertenece al nuevo régimen único simplificado, entonces esta boleta de venta se puede deducir una parte del total acumulado o del total registrado, conforme lo indica el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Bien, en este caso vamos a indicar que esta persona natural se encuentra en el régimen mipe tributario, no se encuentra en el régimen único simplificado, por lo tanto vamos a pasar a registrar nuestra boleta de venta en nuestro registro de compras. Vamos aquí al CONCAD, nos vamos a comprobantes, vamos a comprobante de compras, numeración automática, le decimos que sí, y aquí tenemos que nuestra boleta de venta está en moneda nacional, por lo tanto lo dejamos aquí en la cuenta 421201, facturas por pagar en moneda nacional, seguidamente el registro que te recomiendo va a ser este subdiario 14, compras con IGB sin derecho a crédito fiscal, vamos a ver en qué columna sale el importe después de registrarlo en el CONCAD. Nos ayudamos con la tecla ENTER para seguir desplazándonos. La fecha pertenece a hoy, 1306-2022. El código del proveedor, en este caso, es el que aparece aquí. Ingresamos. Es una boleta. Ingresamos. Ahí está. Con la serie IGV0, el importe total aquí es 1990.03. Registramos el comprobante, sí, le indicamos, y seguidamente tenemos que ingresar la cuenta de costo o de gasto. Yo te sugiero registrar una cuenta, por ejemplo, en la 6561, con el objetivo de que al momento de elaborar los estados financieros, recuerda que los gastos sustentados con boleta de venta que pertenecen a personas jurídicas o personas naturales, que están en el régimen especial de renta, en el régimen IPE tributario, en el régimen general, es decir, aquellos que sí están autorizados a emitir factura, pero no lo han hecho, sino que han emitido boletas de venta, entonces esos gastos no van a ser deducibles para efectos del impuesto a la renta. Es decir, tienes que adicionar esos gastos al final cuando tengas que realizar tus estados financieros. Es por eso que al registrarlo en una cuenta específica, vas a poder identificarlos de forma rápida y no vas a tener problemas cuando elabores tus estados financieros. En este caso yo elijo esta cuenta, vamos a enter, ingresamos nuevamente el RUC del proveedor, centro de costos, vamos a indicar que son gastos administrativos, da en el debe, por el mismo importe. Registramos y ya tenemos nuestro debe y nuestro haber. Finalizamos el comprobante. Y ahora sí vamos a generar nuestro reporte. Vamos a reportes, registro de compras, generar, del mes 06, procesamos, y seguidamente generamos nuestro registro de compras, el formato 8.1, del mes 06 en moneda nacional. Vamos a generar en pantalla y aquí en esta parte tenemos el registro que acabamos de realizar. Ahí está el número de comprobante, boleta tipo 03, número 951, nos desplazamos un poco a la derecha y lo tenemos aquí en la columna valor de las adquisiciones no grabadas. Y tenemos también el importe total. Por lo tanto, estamos haciendo un registro correcto de la boleta que ha sido emitida por una persona natural, la misma que no se encuentra en el régimen único simplificado. Muy bien amigos, eso ha sido todo en el presente video. Les invito a suscribirse al canal, asimismo a activar la campanita para que cuando subamos más contenidos como este, seas tú el primero en verlo. Nos vemos en un siguiente video tutorial.